Bueno, y aquí tenemos la otra cara de la moneda, el otro lado del lago. Espero que se vea bien, porque a veces la luz, el contraste con la tierra, me cuesta un poco, gente que viene, caminos, pasan motos, pero tampoco hacen mucho ruido. Y este es el otro lado, que está precioso. ¡Qué guay! Vistas preciosas bajando. ¡Oh, qué árbol más chulo! A ver si puedo enfocarlo. Mira, ¡oh, qué guay! Naranjita. Qué chulo. Claro, la cámara no ve todo lo que el ojo humano ve. Es una pasada. Porque es precioso, la verdad. Bueno, un trocito más. ¡Besos! ¡Gracias! ¡Gracias!